La Casa de la Cultura de Toreno acogió un nuevo encuentro literario promovido por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y el IES La Gándara, que coincidió con la celebración del Día Internacional del Libro. En esta ocasión se presentó, en formato coloquio, la obra Una chica sin suerte, escrito por la periodista Noemisa Bugal en el año 2018. Entonces se trata de hacer también algo extensivo, no solo al público, sino también, en este caso, a los chicos y chicas que están estudiando, para que se acerquen a la literatura. El libro, que trata sobre la gira europea que realizó en el año 1965, la cantante de blues americana Big Mama Thornton, y que recoge con detalle los conflictos sociales, culturales y políticos de los convulsos años 60, se trabajó en la clase de Literatura Universal con los alumnos de bachiller. Bueno, sobre todo una lectura, digamos, diaria durante las clases, con una previsualización, pues, de algún... Hemos visto también, a la vez, también otra película que habla sobre el mismo género musical de la época de otro cantante parecido. Bueno, Noemí nos mandó también información. En el encuentro presentado por la concejala de Cultura, Mariencina Pérez, fueron dos estudiantes de este ciclo, Lara López y Adrián Méndez, los encargados de dirigir el coloquio con preguntas a la autora y lecturas de párrafos de la obra. Me ha gustado mucho, porque hablaban de cosas que no tuvieron el reconocimiento que tenían que haber tenido. La actividad daba continuidad a la anterior presentación del libro De los dedos del diablo, de Carlos Fidalgo. Es una apuesta del Ayuntamiento por la Cultura, como recordó el propio alcalde, Vicente Mirona. Pues vamos a seguir trabajando en la promoción de los escritores y en la promoción de la cultura, que es muy importante. En esta Junta de Gobierno, este equipo de gobierno, valora tanto en el pueblo la inversión que se hace en obras como la inversión en cultura, creemos que es complementaria y es una dualidad que tratamos de respetar. En esa misma línea, el alcalde confirmó que el Ayuntamiento presentará a mediados del mes de mayo la segunda edición de la Feria Carbon Tour, a la que se le dará un importante impulso cultural para convertirla en un referente en las cuencas mineras.